¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y esta vez les traigo un juego Bueno, uno de los jueguitos que tengo En Xbox, que tengo muchos Y este se llama Phantom Breaker Y es un juego de... otro juego de monas chinas Si Ya tenía mucho que no subo un juego de esos El último fue el de High School Simulator Y fue hace como 5 meses creo, 4 Pero bueno, vamos a darle No estoy... Estoy muy... Porque si... Estoy muy... Bueno, como pueden ver Yo tengo este personaje nivel 5 Porque antes Lo jugaba... Bueno Solo fue como unas dos partidas Que jugué con mis compas Si, porque nosotros somos machos Y jugamos estos juegos Y bueno, este es el personaje que yo elegía O sea, en ese momento lo elegí porque pues no más Pero viéndolo bien Se parece a mi casa A mi casa Ackerman A ver Vamos a cambiar el color Uno que se parezca más Creo que no Bueno Este es el que se parece más a mi casa Que es el que usaba yo Y vamos a darle Perdimos contra el primer Jefe Que parece que era una mujer Y pues la verdad Yo digo que voy a perder aquí en corto Yo digo que voy a perder en este nivel Porque pues... Si cuando éramos 4 perdimos No, cuando éramos 3 perdimos Imagínate que estoy solo Bueno Bueno, bueno Ya, 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 ya Mucho texto Bueno Bueno, la verdad es que cuando Es que cuando jugué ese juego Cuando jugábamos Creo que ya tiene como 8 meses o un año Así que no recuerdo muy bien Como se juega Jejeje Bueno, ya Vamos a... Déjame hablar Perra ¿Cómo se jugaba? Con este Pegaba Con el MX Bueno Están facilitos Así que Así que me puede cambiar el lugar Ahí está El lugar Sí Sí No, no, no Mierda, mierda ¿Qué? Oh Vamos, perros No corran Hay que correr como Naruto ¡Wiii! Mira ¡Ay, güey! Vamos a putear a los putos Tomen perras ¡Tomen perras! Rápido agarrar todo el presupuesto ¡Oh! ¿Me hace puto? ¡Garga, que me siento pelea! ¡Oh, mujeres! ¡Mueran, biches! ¡Ah, un maricón! Déjala Déjalo, déjalo ¡Muérense, hijo de puta! ¡Oh, tengo poder! ¡Ay, güey! ¡Se pela más, tío! ¡Faltaba, faltaba uno! ¡Más el cambio de lugar! ¡Ah, joder! ¡Dejale correr, maricón! ¡Oh, madre perra! Vamos a avanzar ¡Oh, aquí un pinche gigantón! ¡Ah, joder de puta! ¡Ah, gigantón! ¡Vale, pero corre! ¡Acaba con todos! ¡Vale, pinche gigantón! ¡De volada moriste, bro! ¡Ah, hinchomón de enemigos! ¡Ay, güey! ¡Ah, no corran, hijo de puta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Había un poder que yo decía siempre antes! ¡Pero no me acuerdo cómo se hacía, güey! ¡Cómo se hacía, güey! ¡A ver, vamos a intentarle! ¡Aganza la verga! ¡Cómo se hacía, bro! ¡No me acuerdo! ¡Vale, pute, déjala bailar! ¡Go! ¡Qué! ¡Waaah! ¡Quién sabe cómo se hacía eso! ¡No! ¡Vale, perras! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vamos, perras! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, pues también yo cuando me cambia de carril también se cambia! Bueno, vamos a guardar el poder para alguien fuerte ¡Deja! ¡No, me dije este! ¡Deja de! ¡Hijo de puta! ¡No, deja de correr! ¡Ah! ¡Vamos a volver, perra! ¡Por corre lona! ¡Pues a ver! ¡Ay! ¡Pues sí, todo el poder! ¡Pues sí, todo el poder! ¡Pues sí, todo el poder! ¡Ale, perros! ¡Ale, perros! ¡Ay, pues se me chingo! ¡No, mierda! ¡Ese video va a estar bailando! ¡Bueno, mueren, biches! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, todo el mío! ¡Corre como Naruto! ¡Creo que tienen todo, bro! ¡Me dan biches! ¡Oh, chica, Anton! ¡Vale, puto! ¡Qué perro! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cuándo lo maté! ¡Qué idiota! ¡Vamos! ¡A acabar con todos los hijos de puta! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Cuánta vida tiene ese güey! ¡Ah, pues cuánta vida tiene! ¡No! ¡Porque se deje todo el dinero ahí! Bueno ¿Una camioneta? ¿Qué será? ¡No, mierda! ¡Uy! ¡Me puede atropellar! ¡Ah, no! ¡Vale, esta mamada me va a atropellar! ¡Más mujeres! ¡Que se van a viajar con las mujeres! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Ah, que me vaya! Bueno ¡Me la dejo ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Pincho moto! ¡Oh, perros! ¡Toma, hijo de puta! ¡Ay, de la moto que me ha atacado en el palo! ¡Mucho money! ¡Minero, pendejo, minero! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Vale, hijos de puta! ¡Vamooos! ¡Vale, principios de rojos! Y acá está Kano Kano, el de Mortal Kombat ¡Hijo de puta! Kano Kano, 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 Kano ¡No! ¡No más quiero pelear contra la jefa, bro! ¡Jefe, no sé qué sea, pero... ¡¿Qué?! ¡Ah, hijo de puta! ¡No me esperan las mujeres, bro! ¡No le peguen a las mujeres! ¡Hijo de puta! ¡Vamooos! ¡Esperate, jefa! ¡Aaah! ¡Ahora también hay voladores! ¡Hijo de puta! ¡No! Aunque, si me dan... ¡Mi mamá quita una gargada de vida! Eso que le puse fácil ¡Qué gargadillo! ¡Fácil! Eso que le puse normal ¡Ah! ¡No corras, marica! ¡No corras, bro! ¡No corras, bro! ¡Ya quiero la líder! Creo que ya ¡Oh, sí! ¡Hola, tío! Siento como si estuviera viendo un pinche anime, güey Menos platica, más pelea ¡Ah! ¡Está en la morra que me mató! ¡No vamos! ¡No! ¡Me acabó el poder, güey! ¡Ay, hija de puta! ¡Ya no sé! ¡Esa mamá está corriendo también! ¡Qué tiempo de correr, bitch! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cómo me pone con esa perra! ¡Hale, hijo de puta! ¡Ah! ¡No más se cubre! ¡Maricón, güey! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Hasta quito un chugo de vida! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo me ocurría? ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Huye! ¿Cómo me ocurría? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡No mames! ¡Name me alento! ¡No mames! ¡Cállate! ¡Me quedo con esto! ¡Vamos! Le pasé a los cuatro, no pudimos. El mundo es pesadilla No Me quito mi poder, bro Y se marchó Bueno, que yo recuerdo, era más difícil Bueno, que le subimos, bro ¿Qué le subiremos a ver? ¿Cuánto le puedo subir? Bueno, va a ser uno en defensa Y creo que, no, si da, no Ataque o defensa, güey Creo que el ataque es más Uno, pues, ataque Vamos Y bueno, gente Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Y pues Yo tenía, o no Aclarar que yo tenía un video grabado Era del juego Sousa Game Man Pero como que, o sea, no me gustó Como estaba quedando Así que no lo subí Y pues les quise traer este juego ¿Por qué? No lo sé Y me acordé de este jueguito Que jugaba con los panas Porque, lo repito Los machos juegan estos juegos Aunque no lo crean, eh Y bueno, si veo que este video Tiene apoyo Puede O sea, digo puede Porque no sé Puede que haga la parte 2 Así como hice con el de High School Que provee el siguiente Juego Digo juego porque, pues, ese juego No es en niveles Es como un mundo de sido más libre Sin misiones Pero bueno Si veo que tiene algo de apoyo Vamos a subir El nivel 2 Y pues bueno Dejen su like Comenten Y pues bueno Dejen su like Comenten Suscríbanse Que ya somos 61 subs No lo creo bro Estoy subiendo como espuma Crack Ya somos 61 subs Y pues Vamos con todo por los 100 Y a seguir subiendo Así que Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente Video cracks Adiós Ya, ahora sí Adiós Déjame Adiós K Adiós K Adiós K Adiós K Adiós